Era duro a veces de pronto que tú no sabías si ibas a vender o no, y si no vendía no comía. Yo trataba de que en vez de ir donde la persona, llevarle mi problema, miren, si no vendo este aguacate, colabórame, porque si no, no como. Iba tratando de ser una solución para ellos. La gente me preguntaba, ¿qué vende? Chicha rubia. Y entonces, como estaba acostumbrado a escuchar, la chicha normal, que era la misma. ¿Y cuál es esa chicha? Bueno, es una chicha tradicional que sirve para aumentar la capacidad sexual, saca nalga. Entonces yo le decía. Esas técnicas de... Eso sí, solo le funciona si va a un gimnasio. Eso yo la gente. Jamás yo había visto que en mi pueblo habían tantas oportunidades, como cuando me quedé en la quiebra, como cuando estaba endeudado, como cuando fracasé en la universidad. Le presento el proyecto de Your Lady, y Your Lady me dice, desde hoy se convierte también en mi sueño. Cuando esa mujer me dijo así, yo dije, me voy a casar con ella. ¿Todo negocio de comida puede ser rentable, Ever, en la experiencia que ustedes tienen, o hay negocios de negocios? Ever, si usted ve al Ever de hace más de cuatro años, ¿qué le diría? Lo felicito por las decisiones. A veces se me pasa por ahí un video de eso donde vendí aguacate. Y yo de verdad me felicito a mí mismo por las decisiones, por haber tenido la templanza de no dejarme vencer, ni escuchar a los que me llamaban fracasado y luz. De vendedor ambulante a exitoso empresario, hoy conocerás la historia de Ever de Jesús ADN Roca. En las redes sociales, mostrando la gastronomía tradicional, encontró la mejor forma de ayudar a emprender a millones de personas en el mundo para hacerle frente a la pobreza. ¿Cuál ha sido el secreto de su éxito y sus mejores consejos en el mundo de los negocios? Todo lo ha revelado hoy en esta entrevista. Bienvenidos. Más feliz no puedo estar de estar en este lugar hoy, con la naturaleza de fondo, con un invitado como Ever. Ever, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación al podcast. Es un... Esto es un plan que teníamos hace mucho tiempo y mire que... 2020. 2020 se estaba planeando ya la entrevista. Sí, sí, sí. Estábamos, pero... En espera, pero bueno, ahí estábamos. Gracias a Dios estamos en este lugar. Bienvenido. Gracias, Yanet. Yo creo que para nosotros es un privilegio. Te confieso que... Admiro mucho la disciplina que has tenido desde que empezaste. 30.000 seguidores, nosotros te veíamos. Ya nosotros con 500.000. Y te hemos visto crecer y siendo disciplinada como casi nadie en redes sociales. Con un contenido de valor que es admirar. Y ustedes me seguían en ese momento y yo no sabía. Sí. Y yo un día le escribí a Ever por WhatsApp. Y yo, no, me encanta lo que ustedes hacen. ¿Cierto? Que le dije... Sí, sí, sí. Y Ever me responde a mí y me sale con que no, que nosotros te seguimos, que admiramos lo que haces. Y yo quedé... Ay, ¿cómo ha sido? O sea, para mí era emocionante porque también soy una admiradora fiel del trabajo que viene haciendo con ADN Roca, con su esposa Your Ladies, con todo ese equipo. O sea, soy fan. Yo soy fan de eso y sé que mucha gente aquí hoy es fan. Entonces, nada, vamos a... Yo sé que hoy aquí la persona que ha llegado a este podcast se va a ir súper impactada y sobre todo inspirado, motivado, con nuevas ideas. Estoy completamente segura. Voy a intentar, pues, dar lo mejor. Sí. Como siempre hacemos en nuestros proyectos, en cada video, tratar de que... Hemos tratado de que cada trabajo que hacemos sea de edificación para la audiencia, que sea un gana-gana para todo el mundo. Sí. El emprendedor, el maestro de cocina, la audiencia. Y, bueno, nosotros que aprendemos también y hemos venido creciendo como empresa gracias al trabajo que estamos haciendo. A ver, a mí me gustaría que comenzáramos hablando un poco de su historia, de los inicios, porque es bien impactante. Siento yo que es bien impactante y que hoy muchas personas, al escucharlo o sea hablar de eso, pues, van a tener mucha mayor fuerza, digamos, para continuar también con sus proyectos. Entonces, ¿cómo es que arranca? Bueno, nosotros, inicialmente el proyecto arranca cuando aún no pagaba en redes sociales, porque no había monetización. Yo empiezo como que en el peor momento de mi vida, porque fue el momento en el que había quebrado los emprendimientos que tenía, los pequeños emprendimientos, ventas de ropa, había tenido de pronto fracasos a nivel de todo lo que había intentado hasta ese tiempo. Y cuando estaba de pronto con las deudas y toda esa circunstancia negativa que me estaba tocando vivir, pensé en los que también les estaba tocando vivir lo mismo. Y deseaba en mi corazón que no hubiera más gente sintiéndose así. Los jóvenes que de pronto tomaban, debido a las deudas, debido a que no les había ido bien en la universidad, tal vez, tomar la decisión fatal de dejar de vivir. Eso me movió a mí. Y ver el desempleo, o sea, porque tener deudas en ese momento como estaba yo, y sin trabajo, pues es duro. Cuando tienes que te están cobrando, que te están acosando, es una cuestión que no se la deseamos a nadie, la verdad. Estando en esa situación, yo empiezo a vender. O sea, no tengo trabajo, no tengo empleo, tengo que crearme la oportunidad yo mismo. Empiezo a vender en la calle productos como pescado, la yuca, vendedor ambulante. Contra toda crítica, porque sabía que sí, a veces la duda de la pena, la vergüenza que daba salir con una carretilla a vender la mojarra, el bocachico. Pero pensaba, bueno, ahí para levantarme tengo que hacer sacrificios, tengo que renunciar al que dirán. Y empecé así, vendiendo comida, vendiendo productos como el pescado en la calle. Y entonces, en ese proceso, como me relacionaba con pescadores y campesinos, me di cuenta de que, a pesar de que yo la estaba pasando feo, había gente peor que yo. Y la escasez de oportunidades que había, pues, hubo una imagen que me motivó mucho a trabajar, a como echarme la situación al hombro. Y fue la de un niño, hijo de un pescador, durmiendo en el suelo, pero sin piso, sino en el barro, prácticamente, o sea, en la arena. Estaba dormidito ahí. Yo le pregunto a la mamá, ¿por qué está durmiendo ahí? No, que no tenemos colchoneta. Y yo no puedo creer que esto suceda. Entonces, le pedí primeramente a Dios sabiduría. Y le dije, bueno, yo quisiera ser quien se eche esto al hombro. Generar oportunidades y enseñar a generarlas a otros. Porque así, si yo le enseño a un pescador cómo crear un emprendimiento a partir de cosas que le rodean, como el mismo pescado, no sé, un restaurante especializado en esto, creo que él va a poder generar un empleo, por lo menos. Yo genero otro. Y así, si son 100, son 100 personas generando otra oportunidad. La de ellos y la de algún vecino que esté también pasando lo mismo. Y decidí iniciar a grabar cómo era mi proceso. ¿Para qué? Para que quedara documentado y no solamente enseñar en mi pueblo o donde yo viviera, que podía ser Barranquilla, Cartagena, la ciudad donde estuviera, sino que a través de los videos, los jóvenes que estaban pasando por una circunstancia igual, las amas de casa, las madres solteras, pudieran tomar esas ideas y también ir emprendiendo, aplicándolas para generar ingresos y mejorar la calidad de vida de su familia. Es decir, ante la escasez de oportunidades, yo quise volverme experto en generarlas a través de lo que nos rodeaba en nuestro pueblo o nuestra ciudad donde vivimos y ir mostrando eso en las plataformas y que cualquiera que lo pudiera ver, que estuvieran las mismas, tomara esa misma idea, la aplicara y pues se ayudara a salir adelante. Eso fue mi inicio en redes sociales. Documentar para ser ejemplo de que se podían lograr las cosas sin hacerle mal a nadie. ¿Usted estudiaba, digamos, antes? O sea, ¿en qué trabajaba? Antes de quedar desempleado. Bueno, no, no, mire. Yo era estudiante universitario. Ah, ok. Estudiaba odontología. Ok. La carrera la dejé tirada. Estaba totalmente desenfocado de la vida. Ahí aprendí muchas cosas, las oportunidades que dejé pasar. Mis padres me lo daban todo. Era una persona que no nos faltaba nada desde niño. Pero cuando ya dejo la universidad, que tengo un niño, yo me enfrento a la realidad de la vida. Estaba con que no tenía, por un lado, ninguna herramienta académica. No era, era bachiller. Pero tampoco había aprendido a hacer muchas cosas en cuanto al trabajo. Y lo que más o menos sabía hacer era el negocio, vender. Porque mi mamá, mis padres siempre fueron emprendedores. Siempre han tenido negocios. Y mi abuela también. Entonces, era de lo que más ideas tenía. Sin embargo, nunca pensé, pues, llegar a estar en la situación de que me tocara a mí vender pescado, por ejemplo. Cuando ya me di cuenta que tenía responsabilidades, que tuve que buscar las formas de ganar dinero. Porque ya no era el día que yo quería. Tenía que buscar dinero para pagar deudas para el alimento de mi hijo, para el sustento diario. Ya la cosa fue poniéndose de otro color. Y fue donde me di cuenta de las oportunidades que había perdido. El valor de la oportunidad. Entonces, Janet, empecé a ver qué oportunidades me quedaban a mi alrededor. Y habían cosas que yo nunca había visto como oportunidades. El emprendimiento. El aprender a vender. El tener el carisma para acercarme a una persona, ofrecerle un producto sin que me rechazara. Me fui volviendo experto en identificar oportunidades a mi alrededor. Al punto de ver en la gastronomía tradicional. O sea, yo veí el conocimiento de mi abuela, de Mami Mayito, de mi mamá. En cocina, los vi como ven acá. Si yo aprendo a hacer chicha, esto es una oportunidad de trabajo. Si yo aprendo a hacer deditos de queso, que le llaman tequeño también, esto es otra oportunidad. Entonces, empecé a identificar las oportunidades y a aprovechar toda oportunidad debido a las consecuencias de no haber aprovechado las oportunidades anteriores. Bien, dicen que uno a veces tiene las cosas enfrente y uno no las ve. ¿Por qué no necesita? Ajá. Pero cuando llega la necesidad, como que todo se pone apretado. ¿Duro ser vendedor ambulante? ¿Duro esa vida? ¿Tiene alguna anécdota que nos quiera compartir hoy de algo que le haya pasado, digamos, siendo vendedor ambulante? ¿O qué fue lo más duro enfrentar esa realidad de empezar a vender así? Yo creo que lo más duro fue el inicio. Lo más duro fue tomar la decisión, porque después yo me lo disfrutaba. Yo veía eso como mi escuela, mi escuela de ventas. Yo pienso que tiene mucho que ver cómo vemos la vida, cómo vemos las circunstancias. Porque ese momento negativo, Yanet, después de unos meses, estando todavía no teníamos redes sociales ni nada, yo lo identifiqué como el mejor de mi vida. Porque gracias a eso yo aprendí a ver la vida realmente como es y a valorar las oportunidades que tenemos alrededor. Jamás yo había visto que en mi pueblo había tantas oportunidades como cuando me quedé en la quiebra, como cuando estaba endeudado, como cuando fracasé en la universidad. Nunca había visto mi pueblo, mi región, como un tesoro al que podíamos de pronto nosotros, a partir de lo que teníamos, sacar nuestras familias adelante. Siempre era pensando en estudiar e irse para otro país. Y ahora, cuando ya empezamos en el proyecto, Yanet, a vender en la calle y a grabar, era duro a veces de pronto que tú no sabías si ibas a vender o no. Y si no vendía, no comía. Pero era un reto. Entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía a leer libros de venta, libros de empresarios que habían empezado también duro, de pronto no vendiendo ambulantes, pero sí una historia de abajo. Y aplicaba sus técnicas. A veces leía libros y las aplicaba en la venta de aguacates. Y cuando no me funcionaba, sí me daban ganas de coger libros y tirarlo por allá. Pero la mayoría de las veces, mi actitud fue la de esto es un puente para llevarme a ser un gran empresario. Por eso yo disfruté mi venta ambulante. Yo hacía reír mucho a la gente con mis formas de vender. ¿Cómo eran esas formas de vender? Recortemos un poquito. Sí, yo le vendía la chicha, la chicha de maíz cuchuco. Es muy tradicional por acá. Yo no la llamaba chicha de maíz cuchuco, yo la llamaba la chicha rubia. Porque era una chicha amarillita, una chicha mona. Y la llamaba la chicha rubia. Y la gente me preguntaba, ¿qué vende? Chicha rubia. Y entonces, como estaba acostumbrado a escuchar, la chicha normal, que era la misma, chicha rubia. Era otro nivel, otro estatus. De una al cinco, al subconsciente. Sí. Entonces, ¿y cuál es esa chicha? Bueno, es una chicha tradicional que sirve para, aumenta la capacidad sexual, saca nalgas. ¡Ah! Entonces, yo le decía... Esas técnicas de... Eso sí, solo le funciona si va a un gimnasio. Eso yo la gente. En sí. Dicen cuidado en un gimnasio. Entonces la gente con ese chiste... Ok. Pruébelas. Ok. Y se quedaban con su botella de chicha rubia. ¿Qué va a ser? Sí. ¿Y la de los aguacates cómo era? El aguacate yo siempre pasaba por los callejones y las abuelitas, las señoras. Sí. Yo vendía en un sector que era de mucho pensionado. Ok. Yo trataba de llevarle productos de acuerdo a sus necesidades, que eso también lo aprendí leyendo, Janet. De pronto, si yo me ponía a venderle a ellos, pónganle ustedes un postre, la mayoría sufría de azúcar. O sea, yo trataba de solucionarles un problema. Entonces vendía el aguacate, la yuca y cosas así. Entonces yo pasaba con mi aguacate y le decía medio aguacate por mil quinientos. Pero ellos no escuchaban medio, sino mil quinientos y todo el mundo me llamaba. Y entonces le decía, bueno, pero para comprar medio tenía que llevarse el aguacate completo. Ya estaba ahí con la risa o llegaba donde las amas de casa, le traje el regalo del Día de las Madres. Y la señora que estaba allá en el fondo, que me veía en la reja parado con mis dos aguacates, salía corriendo para cuál era el regalo. ¿Cuál era el regalo? Y yo le decía, vea, este aguacate que normalmente vale cinco mil por dos mil quinientos es prácticamente un regalo. Ya venía y me compraba a mí. Oída la técnica de venta. Sí, sí, sí. Vea, importante. La necesidad. Importante identificar el mercado, o sea, entender. Y así sea con un producto, o sea, un producto que lo venden comúnmente, o sea, en la calle, normalmente un aguacate, o sea, la chicha o cualquier otro producto. Pero es clave, o sea, eso que usted logra identificar. Es impresionante porque obviamente no es lo mismo como usted decía, la chicha normal a decir la chicha rubia, a decir como esas propiedades. O sea, impresionante. Sí. Y qué, digamos, fue aprendiendo de toda esa experiencia, de ver a partir de eso, digamos, que usted vea ya le funcionaba con la gente y todo eso. ¿Qué enseñanza le fue dejando eso a través del tiempo? Yo descubrí que había algo que me apasionaba y yo no lo sabía. Y era el tema de interactuar, de relacionarme con la gente, el tema de vender, pero sin mentirle, sin engañar a la gente. Yo, más allá de la broma, más allá de ir con jocosidad a vender, yo trataba de que en vez de ir donde la persona, llevarle mi problema, miren, si no vendo este aguacate, colábórame, porque si no, no como. Iba tratando de ser una solución para ellos. Ayudar a solucionar los problemas a la gente hace que crezcamos. Es la única manera de crecer realmente. Si una solución, o sea, no era lo mismo, yo aprendí eso en la venta, en la venta ambulante. Llegaba una, los otros vendedores de aguacate o de yuca, llegaban, amiga, vea, le traje la yuca, colabóreme, que es que los hijos míos, ustedes... Yo no, yo iba, vea, le voy a ahorrar la ida al mercado. Recién arrancada de la orilla del río Magdalena. Más fresca, más saludable, cuida a sus hijos, cómpreme una libra de yuca. Le estoy haciendo el favor de traérsela acá. Ahórrese la pica de la lechuga. El aguacate es más fácil, nada más dos tapas y güera para el plato. Ser una solución, ser solución para los demás, fue la clave, inclusive, para el crecimiento en redes sociales al final. Porque yo era vendedor de aguacate, de yuca, y tuve luchas acerca si, ¿será que muestro cuánto me gano yo vendiendo aguacate? Y yo dije, si yo muestro, me van a montar la competencia. Pero un día dije, bueno, la Biblia dice que el que quiera ser primero debe ser el que más sirva. ¿Quiere ser el primero? Sírvela a los demás. Eso es un principio bíblico. Jesús lo dijo. Y yo dije, bueno, si yo enseño cómo es, dónde deben comprar el aguacate, en cuánto sale y en cuánto se puede vender para que otros jóvenes paguen el arriendo de su pensión, se ayuden a pagar el semestre, coman con esto, estoy sirviendo. Tardo o temprano Dios me lo va a recompensar. Entonces, mi tesoro no depende de más nada, sino de Dios. Voy a enseñar todo lo que yo sé. Voy a ser útil para la gente en todo lo que pueda. Todo lo que sé lo voy a enseñar, no importa si me montan la competencia. Entonces, enseñé la rentabilidad del aguacate y al día siguiente, uno de mis compañeros que trabajaban para mí, montó la venta de aguacate. Te montaron la competencia directa. Pero Yanet, no me generó, sino satisfacción. Sí. Satisfacción. Y así hicimos con el frito, hicimos que vivíamos de la venta ambulante. No era un extra. O sea, yo, si no salía a vender aguacate, yo no podía comer. Si yo no salía a vender una libra yuca, yo no comía. Entonces, no era el que estaba enseñando algo que me sobraba. Ese era el todo de mis ingresos en ese momento. Pero yo quería que más jóvenes vieran que había una oportunidad en un producto de la región y que podían vivir trabajando dos horas al día y ganarse más de un salario mínimo vendiendo aguacate. Y yo se los demostraba en el video. Entonces, servir, ser solución, sin lugar a dudas Yanet, es lo que más hace que crezca la gente y cualquier empresa. Totalmente. Esa es la ley del dar y recibir. Sí. Y es dar sin esperar nada a cambio. No es dar esperando a ver qué va a pasar de retorno, sino el dar y entregar al fin de cuentas que luego, luego, pues las bendiciones van llegando. Empieza a hacer los videos y entonces usted empieza a grabarse como vendedor, como mostrando que era rentable y todo el tema. ¿Y en qué momento empieza a transformarse eso? O sea, sus primeros videos eran 100% así. Mis primeros videos, bueno, ya hablando del tema de redes sociales, para cerrar lo de la venta ambulante, quiero decirles, cuando vayan a tomar una decisión como la de vender, como yo, en la calle, y sientan vergüenza de hacerlo, piensen en el propósito, no en el que dirán. O sea, ¿a dónde me va a llevar esto? Para mí la venta ambulante era un puente a convertirme en un gran empresario. Y hoy tenemos una empresa que se llama ADN Roca, donde hemos generado más de 20 empleos. Hemos llegado a ese nivel y gracias a Dios, no es a donde aspiramos, es a mucho más, pero hemos dado pasos. Después de ser un desempleado que no tenía ni para comer a veces. Entonces, es eso. El propósito tuvo mucho peso y me hizo olvidarme de el que dirán. Total. Y yo creo que a eso le complemento, Eber, que yo le pongo que son mucho más de 20 empleos. O sea, el impacto que ustedes con su proyecto han tenido, le ha generado un retorno a la gente que ustedes han impactado, que han sacado en sus videos, que han mostrado. O sea, yo me imagino que el impacto es mayor. Yo me imagino. En pandemia, Janet, en pandemia nos escribieron de Bélgica. Habían cerrado una empresa donde, o sea, cerraron por pandemia. Y uno de los señores empleados creó una empresa de suero costeño en Bélgica. Viendo sus videos. Lo aprendió a hacer de un video de... No, es que el impacto, yo digo, el impacto es muchísimo más. Usted tiene un cálculo, así, estimado de, o sea, de emprendedores a los que usted ha impactado. Bueno, sí, nos llegan, hay varios que son de resaltar y es, y porque se han formado, he intentado formalizar, han creado microempresas de pasteles en Bogotá y Barranquilla. Por ahí nos mandaron una vez hasta el logo de la marca, de los pasteles. Aquí en el Carmen, donde estamos ahora grabando nuestro libro y la serie del libro de gastronomía tradicional, nos encontramos con jóvenes que cuando estaban recién casados no tenían para pagar un arriendo o para subsistir y empezaron a vender costillas que hice con mi esposa. Ok. Y otras ideas, costillas, restaurantes de caché, Janet, en el norte de Barranquilla, que nos invitaron porque querían que probáramos. Nos invitaron y cuando llegamos nos encontramos con la sorpresa de que en el menú había platos que habían aprendido en ADN Roca. Y ese es el diario. Es el diario de gente por la calle que, yo siempre digo, la gente que nos pide una foto a ADN Roca no es la foto de una persona reconocida, es la foto del agradecimiento por lo que han aprendido, no solamente a nivel de emprendimiento y gastronómico, sino a nivel emocional como familia, la fortaleza. Y yo le doy gracias a Dios por eso porque hemos sido de bendición a través de plataformas digitales. ¿Qué siente cuando usted llega y se encuentra con eso? Cuando una persona que lo sigue le dice, emprendí con las recetas que ustedes hacen, le mandan las fotos y todo eso. Esa es la razón de ser. Es la razón de ser. Era la razón por la que enseñé la rentabilidad del aguacate que yo mismo vendía. Esa era la razón de ser. Qué bonito que el propósito se esté cumpliendo. Total. Porque no pagaban las redes sociales. Hay gente que inicia en redes sociales y ahí es donde está el servicio. Sí. Por dinero. No es por dinero. O sea, ¿qué tiene usted para enseñar o para darle a su audiencia que le ayude a mejorar su vida? Y luego después va a venir como consecuencia natural el dinero. Si usted sirve en algo, le van a pagar por lo que hace. Así usted no cobre. Nosotros empezamos esto, no pagaban un centavo. De hecho, duramos cuatro años. Inicialmente duré yo publicando videos sin ganarme un centavo. ¿Por qué? Porque no andaba detrás. Había una visión mayor. Yo decía, voy a enseñar a crear. Voy a ir aprendiendo a crear empresas y voy a mostrar cómo paso. De ambulante a empresario y generar empleo. Y después a un empresario a nivel mundial que está sirviéndole a la gente. Y voy a ir subiendo eso. Pero pensaba que los ingresos siempre iban a ser solo de las ventas de nuestros negocios. Hasta que llegó el boom de la monetización. Y eso nos ha servido como una fuente de financiación y capitalización para invertir en otros negocios. ¿Siempre, siempre en su mente estaba como voy a ser empresario, esto es temporal? ¿Siempre, siempre condicionado en su mente, digamos, al objetivo que usted tenía de impacto? Sí. Sí, por el tema del desempleo que yo mismo viví. Por el tema inicial que me llevó a vender en la calle. Por el tema de ver que los pescadores tienen una buena época, que son dos meses en el año donde hay bastante pescado en mi pueblo, por ejemplo. Y el resto del año pasando trabajo. Entonces yo dije, necesita una oportunidad de trabajo formal y constante. Porque comen dos meses y el resto del año pasando hambre. Entonces ese tema de querer ayudar a solucionar el tema de la falta de oportunidades de trabajo fue lo que me ha motivado a querer convertirme en empresario. No es más nada sino que yo me di cuenta que los empresarios generaban oportunidades de trabajo. Yo dije, yo quiero aprender eso. Y aún no me siento un empresario, Janet. Tenemos varios negocios, tenemos empresas ya formalizadas, pero me falta mucho para llegar a donde queremos llegar. Ok. El tema de las redes sociales, ¿en qué momento comienzan a hacerlo como recetas? Como lo que más actualmente está pasando. Ok. Porque usted dice, comenzó haciéndolo como una persona que era ambulante y en qué momento suelta la venta ambulante, también eso es importante. Ok. ¿Cuándo dijo, ya no voy a vender más en la calle, ya esto? O sea, ¿cómo fue ese momento? Bueno, el tema de las recetas entra porque yo vendía galletas yapacorinas, la carmera, el aguacate carmero, el aguacate también del interior del país cuando se escaseaba el del Carmen, que era el que más pedía la gente. Pero también vendía yo comidas preparadas. Yo vendía pasteles de ambulante también, pastel de arroz, pastel de cerdo y con pollo, que es uno de los platos más fuertes de la región Caribe colombiana. Entonces yo venía y le compraba a un señor, me vendían 50 pasteles a 2.500, yo los vendía en 5.000 y me di cuenta de la rentabilidad de los alimentos. El tema es que yo no sabía cocinar, ya, por eso yo no podía hacerlo yo mismo. Entonces yo mostraba la rentabilidad del pastel, pero nunca cómo se hacía. Luego me empecé a asociar con emprendedores. ¿Asociar de qué manera? Yo les decía a ellos, mira, vamos a hacer unas arepas de huevos, yo voy a vender hoy arepas de huevos. De igual manera, yo tenía que vender, porque si no, estaba maluco el arriendo. Era lo que más sufría, el arriendo. Entonces yo decía, tengo que vender. No podía darme el lujo de no vender. Yo cuando, después que ya muestro el aguacate, la yuca, el suero, el queso, empiezo a vender pasteles y dije, quisiera que de pronto encontrar la manera de poder aprender, pero también enseñarle a otros a que los hagan, porque este negocio es rentable. Y fui donde una señora que sabía hacer pasteles y le dije, yo pongo el dinero de los ingredientes, partimos las ganancias, me permite hacer el video, o sea, yo grabo todo y la ayudo. Y así. Entonces hice esa primera prueba, funcionó, vendí mis pasteles, fueron rentables, y luego dije, bueno, vamos a hacer ahora otro de los productos que yo vendo, vamos a enseñarlo a hacer paso a paso. Ahí llega Your Ladies, que es lo más importante que me ha pasado en mi vida. Sí. Dios y Your Ladies. Está acá detrás de cámara. Me hubiera gustado tenerla acá, pero de pronto, creo que va a ser... Sí, en otro video va a estar con nosotros, también compartiendo. Sí, entonces, yo conozco a Your Ladies viviendo, espero, en las tablas, porque yo no había recibido un centavo, ya habían videos virales, pero a mí no me pagaban. Sí. Entonces, yo me caso con Your Ladies, empezamos, duramos un año durmiendo en el suelo, en un colchón, un colchón que me había regalado un hermano mío de un cuerpo, colchón viejo. Ok. Entonces, yo no sabía lo bueno, o sea, yo me caso con Your Ladies, hacían el arroz, la cuestión, pero yo no sabía que era tan buena en cocina, ¿sí me entiendes? Era lo básico, ¿por qué no sabía? Porque no teníamos para comprar carne. Ok. No teníamos para comprar pollo, comíamos el muslito de pollo que valía 800 pesos un muslito, eso era, y no podíamos comprar una cabeza de ajo porque valía lo mismo con muslito, y a lo mejor compramos dos muslitos, y compramos aceite y lo fritamos. O sea, era lo más básico porque no había para comprar ajo, no había como para crearse un plato que ellos dijeron, ¿tú dónde aprendiste a hacer eso? No podíamos hacerlo. Entonces, lo que nos tocaba hacer era el arroz blanco con un choricito de 200 pesos picado, dos putifarritas que vendían en la tienda, las más económicas, y no había yo en ese tiempo, que teníamos ya de casados, no me había dado cuenta del potencial que tenía en la cocina porque no tenía para comprar los ingredientes. Hasta el día que yo le dije, bueno, quisiera hacer peto para vender, pero ¿a quién le decimos? Tengo que pagarle y no tengo para pagarle a la persona. Y ella me dice, ¿yo se hace peto? Yo le dije, ¿segura? Teníamos ahí como 10 mil pesos, y yo compré la libra de maíz y el litrico de leche. Y le dije, bueno, vamos a hacer uno aquí en casa para ver. Lo hicimos y le dije, ¿sabes a peto? Y bueno, vamos a hacer para vender. Lo hicimos y nos fue excelente. Y luego yo digo, bueno, otro producto que la gente pide mucho en la calle, yo vendía fritos, es la papa rellena. Y ella me dice, y yo le dije, tengo que buscar un maestro, un experto, porque siempre me enfoqué en buscar verdaderos expertos. Entonces ella me dice, yo lo sé hacer. ¿Tú sabes hacer papa rellena? Y yo le dije, you lady, ¿tú sabes hacer papa rellena? Que no vaya a ser como una señora que me dijo que sabía hacer X producto y después se le olvidó echarle sal, nadie lo quiso comprar y perdimos el dinero. No podemos perder ese dinero. Y yo le dije, no, yo sé hacerlo porque mi mamá vendía fritos cuando yo tenía 12, 13 años y yo era la que los hacía. Hicimos la papa, y ella es la mejor papa que he probado hasta el día de hoy, la que hacía you ladies. Yo me quedé sorprendido. Y así, otras recetas más. Entonces, pero antes de eso, yo tenía temor. Decía you ladies, vamos a orar para pedirle a Dios dirección, si es voluntad de Él que tú también empieces a mostrarte en los videos. No por mí, no por nada, sino porque todo sea como ha sido en ADN Roca, todo consultado con Dios. Bueno, vimos la aprobación de Dios y se mete pandemia. Entonces, en el momento que se mete pandemia, se pone fea la cosa porque yo vivía de las ventas ambulantes. Ya videos virales, pero sin un centavo ganado. Hasta la pandemia. Sí, claro. Yo pensaba que eso había sido antes de pandemia, mucho antes. Sí, sí, nosotros estábamos, yo empecé a subir videos en el 2017, 2016. Y duró todo eso hasta la pandemia. Y esos pesos nos los ganamos en 2020, por ahí, mayo. Vea, yo pensaba que había sido mucho antes. A mí me sostenía el hecho de que yo viviera del emprendimiento. O sea, nuestras ganancias eran la venta. La venta. Y los videos eran para darle un ejemplo a la gente de cómo podía salir adelante con productos que están a su alrededor, con el conocimiento de la abuela, del vecino. Y pues yo le instaba a la gente, tenga actitud de aprendiz, porque como usted aprenda todas estas ideas, se va a la China y se defiende. Se va a Nigeria y se defiende. Se va a Estados Unidos y se defiende, porque en todas partes hay gente que tiene que comer. Total. Entonces, es una necesidad básica. Si usted se arma en estos conocimientos, donde vaya, puede trabajar con esto. Entonces, era el tema de por qué la gastronomía también, porque es una necesidad muy básica. Y si en el negocio, si de negocios hablamos, Janet, si eres capaz de solucionar problemas o necesidades de otros, tranquilo que usted no va a pasar hambre. Entonces, ese es el tema también de la gastronomía, que es una gran oportunidad. Y los costos para iniciar un negocio de sancochos es muy económico. El costo de iniciar peto, hacer peto, es barato. No, que no tengo olla, préstela al vecino y le pase un poquito de peto. Así hacíamos nosotros. No teníamos licuadora y la vecina nos prestaba la licuadora para hacerle los jugos, las chichas para vender en combo con los jugos y con los fritos. Y después le pasamos el combo de ella. Pero por supuesto que primero que todo debe usted llevársela bien con los vecinos. Ser amable para que después, cuando pida un favor, se lo haga. Sí, total. Entonces, así inicia todo este proceso, Janet, de por qué la gastronomía. La gastronomía es una oportunidad. Y entra Your Ladies y se armó el team completo. O sea, ese fue su mejor complemento. Dios le puso a usted una bendición para complementarlo. Y yo sé que muchas personas que ya lo siguen, que los han visto, que los adoran a los dos por el proyecto tan bonito que llevan, le dio la oportunidad de que usted tenía una parte y llegó y ¡pum! Lo completó. Es que, mire, yo cuando empiezo a primera vez, yo estudiaba con Your Ladies. Y realmente supe que se llamaba Your Ladies faltando como tres meses para salir de... Porque yo iba era... Voy a mi clase cuando iba, porque a veces no iba porque tenía que turnar entre ir o comer. Esa era la realidad y mi mamá no sabía eso. Porque mis padres no son de pobreza extrema, ¿no? Mis padres, gracias a Dios, son personas que trabajan, que les va bien. Mis hermanos todos son profesionales. Entonces, el que más se equivocó en mi familia fui yo. Y luego, para la gloria de Dios puedo decir, a todos he llegado a emplearlos en ADN Rock. Sí. Y lo digo porque el que esté pasando por lo mismo, que se sienta que es menos, porque le fue mal. Si usted está vivo, porque Dios le está diciendo, tienes oportunidad de empezar de nuevo y hacerlo mejor. Total. Y yo creo que en nuestra historia eso ha sido algo que ha quedado como que bien claro. Totalmente. Bueno, entonces... ¿Usted se conoce con ella estudiando? Me conozco con Yuleidy estudiando, ya faltando tres meses. Estaba pendiente a quién iba a fichar yo para mi futura empresa. A mí me decían que yo era un soñador iluso. Entonces, yo decía, voy a estar pendiente a los mejores instructores, a los mejores tal, para yo contratarlos cuando sea empresario. Y yo vendiendo, yo en mi bolso lo llenaba de galletas y chapacorinas. Por si me salía alguno descuidado con hambre, escoja, vendérsela. Ese era yo. Entonces, hablando de la futura empresa, del proyecto grande, que es un charlatán, que es lo uno que es lo otro. Y bueno, yo estaba pendiente. Esta es la mejor del salón, Yuleidy, que no sabía cómo se llamaba en ese momento. Está esta profesora, la instructora Gladys, Oñoro, que todavía me falta mucho por agradecerle. Y después llego a las prácticas a Telecaribe, vi al productor, que para mí era uno de los mejores. Digo, este lo voy a tener en cuenta cuando sea empresario. No me ganaba un centavo. O sea, yo estaba feliz en ese momento, literalmente, porque estaba comiendo tres veces al día ya, normal. Ya era la vida normal que mis papás me habían dado cuando niño, porque ya estaba en un nivel mejor. Hice mis prácticas de cena en Telecaribe, ficho al productor que conocí allá, ficho a Yuleidy, me reúno con ella, le digo, mira, tengo este proyecto, la gente no cree en esto, yo vengo trabajando hace varios años, quiero crear una empresa que enseñe a crecer, que crezca emocional, espiritual y materialmente, crecimiento integral. Eso es lo que quería yo mostrar en ADN Roca y enseñarle a la gente. Que se puede ser exitoso materialmente sin que sean fracasados en la familia, como padre, como esposo. Que se puede ser exitoso sin alejarse de Dios. Lo más importante es Dios, familia y luego viene lo demás como añadidura. Y nosotros estamos económicamente bien, gracias a Dios. Como familia, es lo más valioso que el Señor me ha dado y tengo a Dios. Se pueden las tres cosas. Entonces, eso era lo que yo quería. Me reúno con Yuleidy y le muestro, mira, estos son mis sueños, he venido, esta es la visión, la misión. Yo escribí visión, misión. Todo. Sí, todo. Proyectando claro para dónde iba. Y tenía ese papel pegado en el techo. Cada vez que me levantaba, que me daba cuatro de la mañana, que tenía que pararme a veces. Y veía ese papel, yo decía, si fuera Albert Einstein, no creo que se vaya a quedar una hora más durmiendo. Me tengo que parar para marcar la historia. Ay, ¿es serio? Impresionante. Sí, Janelle. Impresionante. Entonces, le presento el proyecto de Yuleidy. Y Yuleidy me dice, desde hoy se convierte también en mi sueño. Cuando esa mujer me dijo así, yo dije, me voy a casar con ella. Esta va a ser mi esposa. Dios mío. Todo lo fue decretando. O sea, todo lo iba fijando. Sí, claro, claro. Me voy a casar con ella. Y eso es muy importante. Yo cuidaba mucho mis palabras. Porque yo aprendí mucho de mis fracasos. Yo mismo con mis palabras a veces maldecía los proyectos, las decisiones que iba a tomar. Y aprendí a cuidarlas. Porque ya había vivido una experiencia hablando mal, hablando cosas que no debía, ociosidades. Y ya después, ya hasta mis palabras las cuidaba. Entonces, yo decía, yo me voy a casar con ella, esa va a ser mi esposa. Y en ese momento, pues, ella... Apenas se aprendió el nombre. Sí, sí, sí. Apenas sabía su nombre ahí. Ella me había dicho, podemos hablar de todo, menos nada de halagos, nada de eso. Le puso tan quieto ahí. Solamente hablamos del proyecto, porque no quiero malos entendidos, nada de eso. Y Janet, así conozco yo, quise hacer todo lo mejor posible. Me cuidé también de... Yo le decía a ella, quiero hacer las cosas bien. Ya yo había también tenido en ese ámbito familiar, yo tuve un niño antes. La verdad, no quería de pronto tomar decisiones erradas, alejadas de Dios una vez más. Y bueno, pues, con la guianza de Dios, a través de los meses y señales que le puse a Dios, que solamente él y yo sabíamos, que me confirmara si esa era mi esposa, si no, ni por ahí. Yo no me dejaba llevar por... Si yo le dije, es muy linda, físicamente. Yo me di cuenta de lo linda que era cuando nos casamos. Porque yo no me ponía a andar viendo, ¿no? Que es bonita, que no es bonita. Era su personalidad. Porque es uno de los errores que cometen los emprendedores, Janet. Eso es importante. Cuidado con quién usted se va a casar, con la persona que usted va a elegir, para que lo acompañe en ese camino de emprender. Eso es clave. Yo creo que la decisión más importante en la vida de un hombre o una mujer es la persona con quien se case. Estoy segurísimo que es la decisión más importante. Porque o lo puede potenciar y sacar los talentos ocultos, o enterrarlo y ocultar las virtudes que usted ya ha tenido. Porque ni siquiera se van a poder ver por el tema del problema y el ambiente en el que usted, tal vez por una mala decisión o rodearse de personas equivocadas, lo puede llevar a enfrascar y no progresar jamás. Digamos que ahí ya ustedes empiezan como a hacer todo el proyecto. En el momento en que ya YouLadies empieza a aparecer ya en época de pandemia. Sí, sí. Y fue ahí donde deciden que ya empiezan a aparecer en los videos. 2020 por ahí tipo mayo, más o menos. O antes, un poco antes. Un poco antes. Y ahí, digamos, ya el proyecto comenzó así a generar y todo. Sí, ya ahí estábamos, cuando YouLadies entra ya estábamos generando unos dólares. Ah, ok. Ya estábamos. Y por eso también necesitábamos estar sin fallar. Sí. Porque tú sabes, las redes sociales es constancia, disciplina, es... Aquí no es que Dios suba un video, voy viral y ya soy rico. Eso no es así. No. No funciona así. Esto es con mucho trabajo como cualquier proyecto de vida. Sí, total. Y bueno, ya entra YouLadies. La idea era hacer lo que estamos haciendo ahora, recorrer pueblos y ciudades de Colombia, rescatando la cocina tradicional como una propuesta de negocio. Es decir, miren la oportunidad que tenemos aquí. Sí, jóvenes, puedes pagar tu semestre, comprar una casa, vendiendo peto. Tengo ejemplos puntuales para dar. Entonces yo quería mostrarles eso e ir por todo el país recogiendo lo más importante de la tradicional, de las recetas tradicionales. Se mete pandemia y me dio temor, por ejemplo, yo empecé a grabar con abuelitas y tuve que suspender porque los abuelos eran los que más eran vulnerables al tema de la pandemia. Y yo dije, bueno, mi amor, mira, lastimosamente perdimos familiares de 50, 60 años. Y me da temor llegar a grabar con una abuelita que está sana. Yo no sé si yo... A veces eran asintomáticos. Yo no sé si yo llegué a tener eso. Llego donde esa abuelita y le llega a pasar algo. Yo no quiero tener esa responsabilidad. En realidad decidimos, mientras se bajaba toda esa ola de la pandemia, grabar en casa a nosotros para no exponer a las abuelitas. Esa fue la razón. Hubo gente que dijo, no, que ya se volvieron reconocidos y entonces ya no quieren darle oportunidad a las abuelas. No, era que queríamos evitar nosotros, pues, afectarlas a ellas. Más allá de que muchas nos escribían, Eber, ven acá a tal corregimiento, a tal vereda, ¿no? Por cuidar, de pronto, de que no nos fuera a pasar nada. Y comienzan a enseñar las recetas, Your Ladies preparando, que además es... O sea, es que es... Sazón. Que teza en la cocina como prepara. Me sorprendió, la verdad, Dios lo puso. Dios puso a Your Ladies. Impresionante. Eso es impresionante. Y cómo todo se va poniendo perfecto el camino. Después de ser tan árida a su vida, digamos, tan fuerte lo que vivió. Cómo Dios ya le fue poniendo estas oportunidades, ¿cierto? O sea, y a ella ahí para complementarle eso. ¿En qué punto ya el 2020 entonces deja las ventas ambulantes? Bueno, cuando prohíben que salgamos. Prohibieron, es que el tema, Yane, es que... Es que a mí me tiene impresionada eso, Eber. Porque es que yo pensaba, en mi mente así, de que... De que... Teníamos años... Claro, y que en pandemia usted no era vendedor ambulante, sino que eso había sido parte de su historia. Pero yo pensaba que era como años atrás. Y ahora estoy sorprendida de escuchar que en pandemia usted todavía era un vendedor ambulante. Yo vendí arepa de huevo hasta dos días antes de que cerraran las vías. Ok. Eso fue como hasta 28 de febrero, mi amor. Marzo. Marzo. De hecho, me acuerdo, yo salí a vender mi última en caja. Mi arepa de huevo, salí a vender las arepas de huevo. Y como ya había, y quedó dos casos en Barranquilla, miércoles, yo cuando llego a mi casa me sentía que la garganta... La psicosis, sí, sí, sí. Porque yo estaba vendiendo y recibía monedas y yo me sentía la coscocita aquí. Y me lavé la boca con jabón. De la psicosis que tenía yo. Entonces, cierran las vías y yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Cuando me la lavé se me quitó la fiebre y me quitó todo. No puedo creer. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. Esto no me lo esperaba. ¿Qué? ¿Con jabón? Sí, sí. Ay, no puedo creer eso. Tenía miedo, tenía miedo. Yo veía las noticias y entonces, mi amor, mira, ya está aquí. Yo me siento así, tengo... Me siento el cuerpo adolorido. Ay, no, me hizo llorar de la risa. ¿Cómo que uno está...? Bueno, yo creo que más de uno le pasó en pandemia. Se puso a lavarse la boca con jabón. Sí, sí, sí. O sea, eso es olímpica. Yo tengo que asegurarme porque... Bueno, habían dos casos en Barranquilla y yo creía que yo era el tercero. Yo, no, señor, yo iba a tomar todas las medidas. Ay, no, no puedo con eso. Mira, la barriga de rirme. ¿Cómo así? Uy, no, 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 impresionante. Sí, ya no es así, literal. Y ahí dejó de vender. Bueno, entonces ya sale la noticia. Está prohibido los vendedores. Ok. El miércoles y yo con ese dolor de cabeza. Y ahora, ¿cómo hacemos? Asintomático ya. Sí, sí. Ay, no, 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 no puedo con eso. Lo siento, pero me da mucha risa porque... O sea, yo no me imagino eso. No, no, entonces... La psicosis. Mira, cierran... Me prohíben vender en la calle. Claro. Porque es que los clientes míos eran los que tenían negocios. Y no podían abrir ya. O sea, yo salía a vender en la 93, en sectores de la playa, en otros, ¿cómo se llama? Centros comerciales. Yo iba a vender en la calle, en el semáforo. Y resulta que tenía un niño recién nacido que era Ezequiel. Y Matías que ya tenía cinco, seis años. Ay, un niño recién nacido. No me alcanzaba antes. Y ahora dejando de vender, haré para menos. Dios mío, ¿qué hacemos? Y fue donde, desesperadamente, bueno, oramos a Dios y no queríamos... Perdón, no quería quedarme en Barranquilla. Porque en la ciudad es más duro. Sí, claro. Nos fuimos para el pueblo, para Córdoba, donde mi mamá. Y ahí seguimos. Sí vendimos una que otra arepa en Córdoba. Pero ya vimos el resultado de redes sociales. Empezó el primer pago. Justo cuando cerraron las vías. Qué bendición eso, ¿no? O sea, cómo le cambió la vida. Y entonces, le voy a decir algo para los que me están viendo. Cuando usted tenga un proyecto en pareja, cosa que fue importante para mí fue el apoyo de mi esposa. No había sueño que yo le comentara a ella que ella no me dijera, vamos a hacerlo. Busquemos cómo lo hacemos. No hubo una sola queja mientras estuvimos durmiendo en un colchón. Mientras nuestro menú diario era un choricito de 250 pesos con arroz blanco, porque no había ni una cabeza de ajo. Entonces, todo ese tramo, no vi una sola queja de ella. Y eso para mí, Janet, yo me quedaba sorprendida. Claro. Si esta mujer no se queda de nada. No, todo el mundo se va a esas condiciones y lo hubiera acompañado en ese proceso. Y en ese proceso duramos un año ahí en el colchón viejo ese, que por ahí está una foto. Ok. Comiendo con 6 mil pesos diarios, desayuno, almuerzo y cena. Que algunos nos preguntaban, ¿ustedes cómo hacen? Me toca hacerlo. Yo no sabía tampoco cómo hacía Your Lady. Comíamos tres veces con 6 mil pesos. Ok. Buena arepita de trigo que comimos. No nos quejábamos de eso, pero sí sentía a veces que necesitábamos comer proteína. Yo llegaba desesperado y yo necesito comer algo de carne. Bueno, necesitamos proteína. Sí, es algo que no... Contarlo es una cosa, pero vivirlo es fuerte. Y bueno, llegó un momento que me quedó, que nunca se me olvida. Llegó el momento en el que no teníamos ni para pagar la rienda, ni para comer, ni para los buses, para salir a vender lo que íbamos a vender. Entonces yo en ese momento les digo, mira, no tenemos ni para comer, ni para pagar la rienda, pero por aquí es porque estamos haciendo las cosas bien, porque nos estamos esforzando, porque somos diligentes. No esperamos a que nadie nos venga a buscar. Salimos nosotros a generar la oportunidad y al transcurrir de unos meses ya estábamos contratando personas capacitadas como el productor, editor del canal de televisión. Isaac, que tiene ya cuatro años con nosotros, empezamos a contratar camarógrafos y a generar empleo en otros negocios, porque fuimos creando unidades de negocios, invirtiendo todo lo que nos estábamos ganando para nunca más volver a estar en la situación donde nos habíamos encontrado. O sea, esa escasez nos enseñó también a valorar cada peso que nos ganábamos. Por fin, eso que usted visionó, cuando iba a vender esas galletas y cuando usted le puso el ojo al productor y cuando por fin se le estaba cumpliendo. Sí. Y todo se fue poniendo como en su lugar. O sea, el crecimiento de ustedes empezó a ser escalado así rápido, rápido, rápido en redes sociales con temas de los videos. Sí, una vez que dimos con el primer, yo sabía, o sea, ¿sabes qué pensaba? Yo decía, lo que hacemos es muy bueno. La demora es que reciba el vitrinazo que se necesita, o sea, que haya un video viral. Una vez haya el primer video viral, la gente va a volverlo a ver porque esto sirve para la gente. Esto es muy útil, lo que estamos haciendo. Y así voy a ver. Eso sí, dimos el primer gancho y yo le dije a Your Lady, esto es como una pelea de bolseo. Si damos el primero, hay que noquear. Con uno solo no basta. Hay que seguirle dando golpe, 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 hasta posicionarnos como marca, hasta lograr. La empresa, golpe, tras golpe, tras golpe. No descansemos. Y ese es un golpe contra la escasez, contra el hambre, contra el momento en el que el niño se enfermaba y no teníamos para un remedio. Ese golpe yo sí lo quería dar. Y es lo que le digo a la gente. Mira, yo no sirvo para eso, me dicen algunos. ¿Quién nació para ser albañil? Muchos lo hacen porque es una necesidad trabajar. No, que yo no sirvo para ponerme frente a una cámara a enseñar lo que sé. Y ahí sí naciste para, ponle tú, para vivir trapeando un piso para que te paguen 20 mil pesos al día. Entonces, ni lo uno es malo, ni lo otro es malo. Pero hay que entender de que hay que aprovechar las oportunidades que tengamos a la mano y cuando esté frente a nosotros la necesidad y podamos darle un golpe tras otro, tras otro, hay que darle uno tras otro hasta derribarla y que nuestras familias mejoren la calidad de vida. Y es prepararse para esa oportunidad definitivamente. Sí, prepararse, leer, capacitarse, vivir como si ya tuviera lo que está deseando. Mira, yo estaba viendo un profesional, viendo yo un editor en un canal de televisión, un tipo que cuando me ganaba 300 mil pesos en ese entonces, me volví loco. Y el salario mínimo eran 800, 900 mil pesos, porque tenía 300 mil fijos todos los meses. Imagínese. Entonces, yo en ese momento ya yo estaba, era, aunque materialmente no se veía en mi mente, o sea, espiritualmente, emocionalmente, ya yo estaba haciendo selección de personal para mi empresa. Usted sentía, lo vivía, lo vivía como si ya era la realidad. Hay una seguridad, hay una seguridad, hay una seguridad porque todavía estamos en camino. Bien, dicen que hay, digamos que toda la vida se ha dicho que hay que ver para creer, pero es al revés, hay que creer para verlo. Usted lo creyó y lo vio realizado. Primero es la fe y después la señal. La gente espera la señal antes de la fe. Hay que creer primero. Exacto. Hay que creer primero. Eso, bíblicamente, fue así. Sí. Moisés puso la vara y después abrió el mar. No fue que vio que el mar se abrió y después puso la vara. Primero es la fe. Primero tiene que haber el acto de fe, pero no de la fe, esa fe falsa que dicen, no, yo lo creo, yo sé que yo voy a hacer esto, pero está sentado en una silla. Camine, camine hacia allá. Por mucho que no parezca el camino, por mucho que parezca que nunca va a salir de donde está, aunque le digan que vas a hacer tú eso, tú no sirves para esto, no sirves para lo otro. La fe es eso, ver, ser capaz de ver lo que todavía materialmente no está. Y eso lo va a ir creando uno, pero acompañado con las acciones. Total. Como dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. O sea, no existe lo que tú crees jamás si no te mueves en dirección a eso que quieres. Total. Y empiezan a crecer, digamos, con redes sociales, empiezan a ya tener personal, o sea, a delegar funciones también en todo esto. Sí. Y empiezan como a generar, bueno, más oportunidades, ¿no? Porque ustedes empiezan a volver a retomar, o sea, vuelven a retomar las grabaciones también con maestros de la cocina. Empiezan a hacer todo esto ya de manera como más intensiva, ¿cierto? Cuando ya la pandemia empezó a bajar, empezamos a incluir personas cercanas a la casa, que sabíamos que eran personas sanas, nosotros también. O sea, para no afectar a la gente, a ninguna persona particular en caso tal, algo, y fuimos grabando así. Sí. Luego, en temas de redes sociales, Janet, yo sé que usted tiene la experiencia, hay que estar evolucionando, pero sin salirse del propósito. Total. Lo que funcionaba en 2020, tipos de videos, tomas, formatos, ya no funcionan hoy. En Facebook, por ejemplo. Entonces, fuimos evolucionando el tema de los formatos, sin salirnos del propósito que era enseñar a la gente cómo mejorar su calidad de vida partiendo de ideas de bajo costo. Sea recetas, redes sociales, que también ya empezamos a enseñar. Tenemos células en diferentes municipios. Aquí en el Carmen está la, en el Carmen de Bolívar, tenemos la última célula que creamos, o Club ADN Roca, que es donde capacitamos a personas de las veredas en el negocio de las redes sociales. Es decir, cómo empezar desde cero, según el perfil, el talento, la experiencia, no importa si no es profesional y si no sabe manejar un teléfono. Le enseñamos el tema de redes para mejorar la calidad de vida y el programa se llama Redes Sociales como herramientas contra la pobreza. Hemos estado trabajando en eso. Entonces, ya no solo enseñamos recetas de donde vamos, sino el negocio de las redes. ¿Por qué? Porque es en lo que hemos vivido. También enseñamos agronegocios, porque hemos experimentado negocios en el agro. Entonces... O sea, ya son varias líneas. Ya está las recetas, como un modelo de Mire para que aprenda y emprenda. También el tema de redes sociales, agronegocios. Y nace también la escuela. O sea, usted le puso un nombre. Escuela ADN Roca. Escuela de Negocios ADN Roca. ¿Y eso lo tiene visionado para llevarlo cómo? Bueno, tenemos la posibilidad presencial, que es la que estamos instalando en cada pueblo donde vamos. Y la que mucha gente nos dice, a ver, yo quiero ir, pero yo vivo en Estados Unidos. Quiero aprender. Entonces, nosotros hemos creado una plataforma que está por lanzarse, ya se la mostré a usted acá detrás de cámara, para que se puedan capacitar en estos temas de cocina tradicional para negocio, la escuela de recetas tradicionales, o enseñadas por verdaderas maestras. O sea, no por el que está en la academia, que es otro tipo de cocina, sino por la abuelita, que tiene 50 años vendiendo sancocho mondongo, por la señora, que tiene 50 años haciendo pasteles. Son los socios de ADN Roca. O sea, son socios. Se convierten las maestras en socios porque junto a ellas armamos toda una clase magistral que incluye todos los detalles, costos, procesos para escoger, los ingredientes, esas técnicas que solamente la da la experiencia de la señora de tantos años haciendo pasteles, ya sabe que la hoja de vijado tiene que hacerla de X manera, porque si no se sale amargo, o cuál es la mejor manera de hacerlo. Esas son las maestras. Y contamos también el equipo de maestros con financieros, gente experta en finanzas, en marketing y en redes sociales para que la gente reciba toda la clase. Desde cómo se hace, cómo se sacan los costos, cómo aprovechar las redes para vender y si quiere, cómo monetizarlas. O sea, sale redondo, o sea, completo. Ahí le van a entregar toda la información de valor para que la persona... Ojalá ahí cuando yo vendía en la calle me hubieran encontrado con esto. Claro. Ojalá. Es que esto lo creamos también porque yo busqué esto y nunca lo encontré. Yo quería qué servirá, qué venderé, qué sea rentable y nunca encontraba la información y lo voy a crear yo. Impresionante. Y digamos que cómo se van a beneficiar también esas personas. Me gustaría que le cuente un poquito a la gente porque a mí me parece súper impactante también que no solamente el modelo está diseñado para que la gente enseñe todo ese conocimiento, sino que hay un beneficio para todas esas personas que también van a ser socios de la escuela. Hombre, Yanet, ahí es donde está el tema social. Cada maestra que lógicamente debe cumplir unos requisitos X cantidad de años debió ser alguien que vendió ese producto. O sea, un emprendedor de los pasteles. No una persona que solo haya hecho pasteles, sino que haya vivido la experiencia de ser vendedor de ese producto para que enseñe cómo vender también el pastel según su experiencia. Entonces, esos maestros se convierten en socios. La maestra que va a enseñar los pasteles va a ser socia de por vida y cada vez que se venda esa clase le va a llegar automáticamente su porcentaje de ganancias a la cuenta de la maestra. Que va a ser también de una manera vigilada porque sabemos que queremos evitar que hayan personas allegadas a familiares, aprovechados, que a veces pasa, Yanet, que vayan a hacerle algo a la abuela para quedarse con las ganancias y para que le esté llegando a las cuentas. Eso lo vamos a garantizar. Estamos trabajando en eso. Pero la maestra va a ser socia eterna de la escuela de Nerroca, de ese curso, de esa clase que ella enseñó. Me encanta eso. Entonces, yo creo que... Genera un impacto masivo, gigante. Puede ser gigante. No, es gigante. Cuidado, vas a matar a una viejita. Como si llegaban de 10.000 cursos de eso. Pobre viejita, cuidado. De la emoción. Cuando vea la cuenta, sí. No, es que eso sí... O sea, de la emoción que al ver que... Sí, ¿me entiendes? Después de ganarse, Yanet, yo sé, tengo ese sentir que va a haber el momento en el que van a poder ganarse lo que nunca en toda su vida se han ganado. Total. Y eso es lo que queremos. Queremos transformarla. O sea, queremos de verdad, Yanet, llegar a lugares y marcar historia cambiando, transformando la calidad de vida de la gente, pero de una manera radical. No con un mercadito. No. A la gente hay que enseñarla a pescar. Sí. Sí, ¿opina igual? Sí, claro. ¿Le parece que así? Claro, claro, claro. Y miren, esas señoras, hay mujeres de mucha importancia en la gastronomía de los pueblos o de cualquier otro campo que se van con cipotes conocimientos que nunca fueron valorados. Nunca se les dio lo que merecían. Nunca se les dio reconocimiento ni el pago que merecían. Total. Yo creo que a través de esto, esas mujeres pueden recibir mucho más de lo que han recibido. Yo sí quisiera que quienes están a esta hora conectados en el podcast nos dejen saber en los comentarios qué opinan hasta aquí de lo que han escuchado. Y sobre todo, qué opinan también de esta idea de esta escuela de negocios de ADN Roca y de todo lo que nos está contando Eber. que ustedes que están allí también sean partícipes hoy de esta conversación y sobre todo que ustedes también estén conectados con ese propósito que tiene ADN Roca porque cada vez que usted ve un video de ADN Roca, tiene que saber que no solamente está generando una situación de que usted ve el video y ya simplemente, sino que también está generando oportunidades a otras personas, a estas personas que participan en sus videos, está permitiendo que ustedes creen esa escuela de negocios, o sea, porque todo es como una estructura, todo es como que, todo se une. Al fin de cuentas, todo se une. Ese es el apoyo más importante también que puede dar la gente que hoy está viendo este podcast y que también lo siga ustedes en sus redes sociales. Porque ya son, ¿cuántos seguidores, digamos, a la fecha? En YouTube son 270 y pico mil, en Facebook 1.700.000 y pico, y en otras redes, más o menos. Más de dos millones en toda la comunidad de ADN Roca. Y aparte de la escuela de negocios, a Eber se le ha ocurrido también otra idea y es un libro, el libro de gastronomía más grande, si es así, el libro más rentable de Colombia. ¿Cómo es eso el libro? Bueno, sabiendo las oportunidades que hemos visto nosotros mismos en la gastronomía, hemos querido rescatar la gastronomía ancestral, la verdadera gastronomía ancestral. Por eso los maestros son las abuelas, los abuelos de 90, 80, 100 años, los que enseñan los platos. Y eso también proponerlo ante el mundo como una oportunidad para emprender. Entonces, el libro de la gastronomía tradicional más rentable de Colombia lo hemos iniciado y hasta el día de hoy van dos capítulos. Plato Magdalena, el Carmen de Bolívar. Ahorita vamos a otras regiones de mucha riqueza gastronómica que sé que va a ser muy útil, Janet. Para el que obtenga el libro va a ser muy útil porque ahí va a estar también cómo se saca la estructura de los costos, todo. O sea, va para emprendedores y para amantes de la cocina tradicional. Les prometemos que no nos vamos a guardar nada y que en cada video, Janet, la maestra enseña transparente la receta como la hace su abuela, como se la enseñó su mamá de hace 80, 90 años. Entonces, va a ser, yo creo, insignia para nuestro país en el tema de la gastronomía. ¿Cómo ha sido la experiencia de salirle a las regiones? Que era el sueño que de pronto ustedes tenían en pandemia, pero por la pandemia se les frenó en su momento. Ahora ustedes están, por ejemplo, en este momento que estamos grabando este podcast, estamos en el Carmen de Bolívar y en esta zona ustedes están de visita. ¿Y cómo ha resultado eso? ¿Ya salir, viajar con Your Ladies, con sus hijos y vivir esa experiencia? Quisiera que me comparta un poquito de eso. Bueno, inicialmente está el temor porque es la zona de confort la que estás dejando. Claro. Estás acomodado, te está yendo bien en tu pueblo en el sentido de que puedes grabar allá y tenemos otros negocios, la finca. Pero yo le decía a Your Ladies, siempre ya como que nos habíamos acomodado. Se pasó pandemia y dos años más y todavía estábamos ahí. Sí. Entonces yo le dije, mi amor, hay que empezar a salir, a darle la oportunidad a otras personas, a rescatarlo de otros lugares. Pero yo no quiero salir solo por hacer videos. Yo quiero ir con un propósito mayor. Había miedos en el tema, porque hay que decirlo, Yanet, en nuestro orden público, cuestiones. Pedimos a Dios dirección. Dijimos, nosotros no nos metemos con nadie. Vamos a ayudar a la región. Cada pueblo donde llegamos queremos hacer historia. Hemos llegado, toda la familia, porque estamos todos, excepto mi hijo Mati que estudia en Barranquilla. Pero llegamos y el recibimiento de la gente, es increíble. Es increíble, es increíble la amabilidad de la gente de las veredas. Las abuelitas, la alegría de las abuelitas cuando estamos grabando con ellas, y después cuando nos vamos, por favor, vengan de nuevo. Ojalá que aunque se vayan del Carmen, vuelvan por aquí. Muy bonito. Hay cosas que nos gustaría solucionar, problemas. Cosas como, por ejemplo, un acueducto. Para allá estamos apuntando. Yo quiero darle duro, meterle duro. Inversión social. Meterle duro, porque yo me gustaría de corazón donde llegue, que no haya un acueducto, dejar un acueducto. Y eso, Janet, sería lo que, es la razón de ser. Muy bonito. Que la gente que no tiene trabajo, enseñarles a crear su negocio, que emprendieran y de ahí en adelante, pues sea autosostenible. Sí me entiendes, dejarles sus emprendimientos. De pronto no crear empresas nosotros como tal, sino enseñarles a ellos, en sus lugares, aprovechar lo que tienen alrededor para generarse sus propias oportunidades, que es lo que hemos venido haciendo ahora. Pero queremos hacerlo a mayor escala. Ajá, y estamos empezando. Pero, y será una correría por todo el país, o sea, que los pueden esperar en todas las regiones. Sí. La idea es todo el país. Hay lugares que se destacan mucho en la gastronomía. Queremos incluir a todos los municipios. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, hay municipios donde llevamos tres meses. Y si vamos a todos los municipios como nos los proponemos, ahí la estrategia que queremos usar es no lanzar un solo libro para todos los municipios. Hay que ser como una enciclopedia, como algo así. Varios tomos. Varias tomas, sí. Por región, podría. O sea, la idea, esta es la idea principal. Sí, sí. Pero en el camino, como cualquier idea, uno la puede ir perfeccionando. Sí, claro, claro, claro. Pero lo más importante es que tienen ya la intención y que ya lo están haciendo. Es que estamos, estamos, nosotros viajamos a grabar este podcast, a conocer a Ever, a conocer este proyecto maravilloso de ADN Rock acá. Y los cogimos así, de correría por el país. O sea, ustedes están en su proceso haciendo la tarea. Yo tengo algunas preguntas relacionadas a la creación ya de los videos porque quiero que la gente comprenda que detrás de un video, pues hay un trabajo fuerte que ustedes también hacen. ¿Cuánto tiempo se demoran, por ejemplo, para producir un video de los que la gente está acostumbrada a ver en las redes sociales? Que ya ves como el resultado final, pero pues cuando se trata, por ejemplo, con una maestra o cuando lo graban con Your Ladies, ¿cómo es eso? Bueno, Janet, nosotros hemos hecho modificaciones en los formatos. Se ha dado cuenta la audiencia y usted también, que lo hemos compartido. Resulta que ahora, hoy por hoy, antes un video diario. Podríamos grabar hoy, mañana en la tarde y ya estaba listo. Ahora son cinco y seis días porque estamos haciéndolo mejor. Estamos tratando de contar la historia del maestro que tiene sus 60 años de experiencia, del abuelo que con tanta alegría está enseñando. Entonces, producir un video, por ejemplo, el de la galleta chapacorina, fueron seis días. Seis días produciéndolo porque no solamente es grabar la receta. Es el tema de la historia de ir a Barranquilla a vender galletas y mostrar qué tan rentable es vender, ser distribuidor. Luego, pues, investigar en diferentes fuentes la historia de la receta, comparar y tratar de dar una información lo más veraz posible. Además de ir alimentándolo con una voz en off, audios, que resalten cosas importantes y que ayuden a la interacción del video. Ese fueron seis días. Seis días dándole y le digo que a veces tanto trabajo y luego no da el resultado. Para los que están empezando en redes sociales es muy importante. No porque usted haga lo que quiera hacer le va a garantizar. Uno da lo mejor. Total. Puede ser rentable o no. Ese video, ya le tengo que decirlo para los que están empezando, ese video no recuperamos el dinero de la inversión, que fueron casi tres millones. En ese video la producción. Con la compra de la galleta, porque algo también que quiero decir es, nosotros pagamos la mitad de los ingredientes en la galleta yepacorina. La publicidad la damos gratis. Y compramos los productos que fuimos a revender a Barranquilla. El costo del transporte, o sea, la mano de obra, el editor. Esto es una cuestión que requiere de esfuerzo, pero estamos contentos por el impacto que tuvo más de mil solicitudes en el primer día. Me encanta eso, que el impacto para la persona emprendedora en ese caso. Usted me decía que usted tenía nervios de que a esa persona no le fuera bien porque usted veía que el rendimiento del video no fue como el esperado. Sí. Lo primero, Yanet, y sé que a usted le debe pasar. Sí. No es cuántas reproducciones tiene el video, es qué tanto está vendiendo, qué tanto pudimos ayudar a ese emprendedor. Sí. Y sé que hay algunos que creen que no es así, pero en nuestro caso sí. Me interesa mucho que la señora de Bajo Grande, donde grabamos el pavo guisado tradicional, sin condimentos artificiales ni nada, sí recibiera visitantes después del video. Y ella estaba muy contenta porque no dejaron de llegar los visitantes de ciudades, de diferentes ciudades del país. Es que la señora de los turrones de coco se convirtió en maestra o emprendedora de dulces tradicionales, pero ya no local, sino nacional. Imagínese. Empezó a mandar para todo el país. Esos son los resultados más importantes de un video, Yanet. Totalmente. El impacto. Estoy de acuerdo y porque lo vivo también con los emprendedores, siempre que uno publica un video, más allá de lo que yo siempre les he dicho a las personas sobre la creación de contenido, porque esto a la larga se vuelve nuestra forma de servir a la humanidad, de ayudar a otras personas, pero también eso que nosotros hacemos cuando subimos un video, ya ahí nosotros hacemos ese trabajo y ¡pum! subimos el video. Pero ya ahí no depende, nosotros dependemos de algoritmos, dependemos de incluso la misma audiencia que tenemos, que son las personas que en últimas ellos se encargan de apoyar, de impactar, de comentar, de compartir esos videos y de hacer que a esa persona incluso le cambie la vida. Ahí está la importancia de ese apoyo que genera esta comunidad. Por ejemplo, usted que hoy está viendo este podcast, que después de ese podcast a lo mejor va a ir a buscar el canal de Eber y va a ir a apoyar también más ese video de La Chapacorina o bueno, o cualquier otro contenido, porque es que además es súper el enfoque como ustedes lo dan, es que es tradicional, es en fogón de leña, es todo, o sea... Es útil. Sí, o sea... Para la vida real es útil. Total. Usted puede enseguida iniciar un negocio con uno de los videos que va a haber. Con una de las enseñanzas de nuestras maestras, usted puede de inmediato empezar a ganarse más de un salario mínimo, si aplica los conocimientos a eso. Aprende la receta, cuánto se puede ganar y las porciones, los tamaños de las porciones, en cuánto las puede vender. Porque es que además el tema con Eber es, ustedes no solamente muestran la receta y cómo tradicionalmente la hacen, usted aparte, y eso también es otra cosa que yo estaco muchísimo, que usted al final le da la lista de ingredientes y le dice si es rentable o no es rentable, cuánto les dejó de margen, cuántos platos sacaron. O sea, la escuela está completa. Ahí está. Se le entrega toda la información a la gente. Me siento orgulloso de eso. No, eso es genial. No porque seamos nosotros, Yanet. Nosotros miramos los videos y somos muy autocríticos, pero yo me siento orgulloso de cada video que luego estoy en YouTube, viendo, en el televisor. Digo, de verdad que es útil. No, impresionante. Y cómo le sirve eso a la gente. Cuéntenme ustedes, que hoy están aquí, cómo conocieron de ADN Roca, en qué momento, por cuál video, de cuál receta, en qué momento conocieron el proyecto y qué les ha dejado enseñanza. A mí sí me gustaría que aquí en los comentarios la gente dejara eso. Y si usted ha aprendido un negocio, gracias a ADN Roca, viendo su historia, todos los videos que ellos han compartido, sería también muy bonito que la gente lo pueda aquí compartir y contar porque eso es bonito. Cuando la gente le escribe, me imagino, o sea, todos los mensajes que ustedes reciben también, y el cariño de la gente. O si aprendió una receta que le ayudó a enamorar más a su familia, también. Díganos en los comentarios cuál es. Hay anécdotas de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todo negocio de comida puede ser rentable? A ver, en la experiencia que ustedes tienen, ¿o hay negocios de negocios? No siempre. Todo va a depender también de la época, Janet. Hay veces que hubo un momento en el que vender papa rellena no fue rentable porque la papa se puso muy costosa. Entonces, es como el contexto. De pronto, hay partes donde vender pescado es bastante rentable. Es más económico y consume más pescado. Pero hay lugares donde la gente es alérgica. Mira el ejemplo de donde yo vendía los productos. Personas adultas de 70 años para arriba que eran pensionados. Ellos sufrían del azúcar, la mayoría, presión. Yo no les podía vender queso. A mí no me era rentable venderlo. Yo llevaba y el queso se me desaguaba, se perdía peso y me lo tenía que comer yo. ¿Por qué? Porque ellos no podían comer queso. Entonces, no todo emprendimiento gastronómico es rentable. Es más, el que es rentable acá puede que no lo sea donde usted está. Pero mire y escoja. Que hay más de 300 ideas. Hay más de 300 ideas que la mayoría sé que sí le pueden ser rentable. Es decir, estudie el mercado primero. O sea, mire su comunidad, mire alrededor, qué tiene, qué identifica. Y así ya luego aplica, digamos, los conocimientos. Claro. ¿Quién se come? Todas esas recetas tan ricas que preparan. Como, por ejemplo, cuando hacen con Your Ladies, que uno ve todo eso tan zancocho de cola, de no sé qué. Bueno, hay tantas recetas. El único problema que yo tengo con eso es que yo las veo generalmente de noche. Yo le digo, a ver, yo no puedo ver esos videos porque es que los veo y de noche es terrible. El hambre que le da a uno es impresionante. Y uno así con la... O sea, no. Es fuerte ver esos videos de noche porque le da a uno muchísimo hambre. Nos escribe mucho la gente. No, no, a esta hora no. Sí. ¿Quién se come todo eso cuando ustedes preparan en la casa? Cuando nosotros, cuando no vendemos, no vamos a vender el producto. Sí. Todo el que llega y come. Visitantes, gente de la casa, trabajadores, amigos del amigo que estaba ahí. Y cuando no, pues, se manda para la calle y reparte, lleve la X persona, X seguidor. Aquí en el Carmen lo hemos hecho. Lleve la X a X a X y la gente contenta. Pero la mayoría de las veces es para vender. Sí. Por ejemplo, grabamos la galleta de Yepacorina para vender. Los dulces para vender. El pavo guisado se vendió. Sí. Entonces, una gran parte es para vender. Sí. Pero cuando no, pues, se reparte entre todos los que estén ahí. Por ejemplo, cuando las hacen en el espacio donde, por ejemplo, en la finca, ¿cierto? Cuando ya ustedes las hacen así, que no es con un maestro, digamos, ahí en el L.S., por ejemplo. Cuando la hace Yurladi solamente. Por ejemplo, ahora estamos viajando de pueblo en pueblo. Ok. ¿Qué hacemos? Mostramos una receta en familia, pero no estamos en ese formato. Lo que hacemos es compartir en familia y darles una idea más, pero no mostramos los costos ahí. Porque es más para darte la idea, mira, esto te va a costar tanto, mira en cuánto lo puedes vender tú en tu casa. Ya, y lo comemos entre todos. Qué rico se come aquí. Yo sé que la gente es lo primero que piensa y los ve a ustedes y dice, allá se come 10 de 10. Sí. Y soy testigo porque aquí hemos llegado y hemos parado de comer. No, y lo que le espera porque apenas estamos en las primeras horas. Sí, sí, sí. Ever, si usted ve al Ever de hace más de cuatro años, al Ever que está hoy aquí sentado en este podcast contándome su historia con esa pasión y esa emoción, ¿qué le diría? Lo felicito por las decisiones. Es más, lo he hecho. A veces cuando estoy solo en, me estoy bañando y me acuerdo. A veces se me pasa por ahí un video de eso donde vendí aguacate. Y yo de verdad me felicito a mí mismo por las decisiones, por haber tenido la templanza de no dejarme vencer, ni escuchar a los que me llamaban fracasado y luz. ¿Se lo decían mucho? Se lo decían mucho, sí, señor. Sí, gente cercana. ¿No lo apoyaban? Nada. Entonces, y son personas, no es ni mi papá ni mi mamá, lo contrario, me apoyaron mucho. Pero sí gente que era muy cercana a la que después, mire lo que es la vida. En plena, de pronto, necesidad de sus vidas, pandemia y después de pandemia, fuimos el sustento. Porque no hay rencor. Y nada de esto es para callar bocas. No hagan nada para callar bocas. Eso es algo que yo le digo, no hagan nada para demostrarle nada a otra persona. Pero cuando le estén diciendo que usted no puede, sencillamente no pelee con nadie, siga enfocado. Y que después, cuando ellos se den cuenta de que Dios le ha dado a usted la capacidad y que usted sí pudo hacerlo, ¿qué va a hacer? Ayudarlo en lo que pueda, que eso le va a enseñar más que ir a decirle, mira que yo sí pude. Tirarle en la cara no ayuda a nada. Pero ayudar, sí enseña. Ayudar al que te dijo que no podías, Janet, enseña la lección de la vida. Eso es perdonar de corazón, realmente. O sea, el perdón cuando viene de corazón es realmente el perdón. Y se hace, y se traduce en poder dar la mano. Como en ese caso ustedes lo hicieron con esas personas en su momento. Usted me decía al principio que usted leyó muchos libros y se instruyó mucho para tener y desarrollar esa mentalidad de abundancia y de visión como empresario. Si hoy puede recomendarle uno o dos libros de esos que usted leyó o algo que a usted le gustaría hoy dejarle ese mensaje a los emprendedores que están ahí forjándose en este momento. ¿Qué no podrían ellos pasar por alto y usted les recomendaría? Primero, y no por entrar como en una línea de religiosidad, lo primero es la Biblia, Janet. Y en la Biblia están los secretos del éxito. Porque ahí aprendí yo que el que quiera ser primero en algo es el que más sirve. Y ese es un principio de ventas, un principio empresarial. Está en la Biblia. El principio de lo que tú vas a recibir en el futuro. O sea, lo que te enseña a ti, lo que te puede ayudar a ver el futuro es la semilla que estás sembrando hoy. A eso lo aprendí en la Biblia. Yo cambié mi semilla. Y obviamente mis frutos iban a ser mejores y diferentes. Cuidé de qué iba a sembrar. Cuidé de mis acciones, de mis palabras. Cuidé lo que iba a decir, bueno o malo, para no maldecir mis propios proyectos ni a mi familia. Cuidé todo eso. Cuidé la semilla y el fruto fue mucho mejor. Entonces, ese es el primer libro. Segundo libro, Cuadrante del flujo del dinero. Cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki. Yo me acuerdo cuando yo empecé a leer ese tipo de libros y había emprendedores, emprendedores no estudiantes y administradores de empresas que me decían que no, que eso no sirve. Y ahí aprendí mucho más que en libros mucho más. Es que es más fácil de entender la contabilidad en ese tipo de ejemplos que da el libro del cuadrante del flujo del dinero. Y también hay un libro que sería el número tres, de Víctor Franklin, creo que es el autor. La experiencia vivida, mi amor, ¿recuerdas el nombre? El hombre en busca de sentido. Ok. El hombre en busca de sentido. Eso es como no solamente el tema, ahí está la finanza en Cuadrante del flujo del dinero. Sí. Está el tema financiero y espiritual en la Biblia. Y está este, que es para que usted aprenda de que todas las experiencias, dependiendo de lo que usted tenga en la cabeza, puede verlo como su fin, pero puede verlo también como un puente al éxito. Yo vi todo como un puente al éxito. Esos tres libros me ayudaron demasiado. Y bueno, otros más de finanzas, que de pronto el nombre no, pero sí leí mucho, biografía, la de Albert Einstein. Ok. La de Steve Jobs. Leí mucho sobre... Hay un libro que la gente le tiene apatía, pero no lo lee. Ok. Por solo verle el título, que es Piense y hágase rico. Ah, no, ese es un lujo de libro. Sí, pote de libro. Sí. Sí, pote de libro. Total. Yo me la pasaba de biblioteca pública en biblioteca pública, donde me dejaran entrar para aprovechar y leer. Buscaba todo sobre finanzas y emprendimiento. Y hay un sinnúmero de libros. Y es querer aprender a la larga, eso es lo que va a marcar la diferencia. Y el desarrollo personal, ¿no? Que hay que tener para afrontar luego, luego de esas experiencias, afrontar ese éxito que puede traer. O sea, es como aprender a cómo también ir afrontando todo eso. Y me parece excelente que hoy tengan ustedes estas recomendaciones, que a lo mejor ustedes puedan ir por esos libros a lo mejor. Y instruirse, es que es tan importante. Me parece que en el ejercicio que yo hago con los emprendedores, siempre les digo que quieran aprender, que por favor no dejen de aprender, que se instruyan en finanzas, que nos suelten como eso. De que tenemos como la idea ya, la tenemos ahí desarrollada, pero luego no nos instruimos y eso no nos permite avanzar. Eso frena a la gente. Hay que aprender. Y algo que... Yo descontaba la plata del arriendo. Era mi debilidad comprar biografías de hombres que había Benjamin Franklin. Y esos hombres que marcaron la historia, porque ellos ya lo hicieron. No puede... A veces se nos dificulta ser amigos de un presidente, de alguien que ha hecho cosas que usted quiere lograr, sea negocio o sea cualquier rama. Profesional, como usted quiera. La forma más fácil de tener un amigo presidente es comprando el libro de un presidente exitoso, al que a usted le guste. Dependiente de colores políticos, el modelo que usted quisiera aplicar a su vida, la vida que usted quisiera ver reflejada en usted mismo. Compre el libro, porque ahí él escribió sus experiencias más importantes y es como una manera de estar cerca de alguien que ya hizo lo que usted quiere lograr. Eso yo lo hacía mucho. ¿Y ha pensado algún día escribir un libro de su vida, de su historia? Cuando... Sí, claro. Lo he pensado, pero falta bastante. Hay bastante por lograr para llenarlo. Pero yo lo veo ahí, yo digo, Ever, aparte del libro que están haciendo de las recetas y todo sobre la gastronomía, yo siento que ahí le cabe el libro suyo en un tiempo. Tenemos que hacer algo histórico. Sí, total. Estamos apuntando algo histórico para que valga la pena leerlo. Total. Estoy muy feliz, Ever, de estar aquí, de que con esta brisa que nos está acompañando a esta hora, en medio de matas de plátano, yuca, con un techo hermosísimo de... ¿Esto es Macuma? Palma, Palma. Palma. Ah, ok, esto es Palma. Y que podamos estar aquí conversando de su historia, aprendiendo, porque yo estoy aquí como un aprendiz, escuchando de sus anécdotas. Esa de la lavada con jabón no me la esperaba, la verdad que... No, 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 no. O sea, escuchar, no solamente tal vez llorar, pero también reír, y eso a la larga es la vida. Entonces me siento muy bendecida hoy, me siento muy afortunada de estar aquí con ustedes, de compartir con usted, con Your Ladies, con su equipo, con su familia. Y bueno, venir, esto era algo como lo dijimos al inicio, planeado hace mucho tiempo, pero bueno, cosas de tantas cosas que se van presentando que en el camino nos permiten conectarnos en este momento. Y hoy me alegra mucho, porque yo estoy segura en este momento que quien ha llegado hasta aquí, hoy se ha llevado una gran lección de negocios, de emprendimiento y una gran lección para su vida. Muchísimas gracias, Eber. Muchas gracias. De verdad que sí. Hoy sabremos, ¿cómo es que dice Eber? Hoy sabremos qué tan rentable es verse el podcast completo. Gracias, gracias, gracias. Ya lo bendiga. Genial. Recipro. 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 Gracias.